¿Desde ayer en candidato fue más difícil o más fácil de lo que se pensaba? Fue muy emocionante, yo creo que todavía yo estoy en tratar de pasar al tema reflexivo, pero lo primero que fue es una enorme emoción, o sea, muy lejos de cualquier formalidad, es decir, pasé por una etapa formal estatutaria de que llegué a un congreso, o sea, ver ahí a un puñado tan grande de compañeros y compañeras de todo el país, de todas las generaciones, de distintas trincheras, que te respaldan una iniciativa de decir, bueno, una batalla que es de todo el pueblo uruguayo, pero pensamos que vos sos uno de los cuatro compañeros y compañeras que va a tener una responsabilidad más alta, más importante, es muy emocionante, después lo que te caes en el sentido de decir, bueno, tenés que ponerle la piel a esa responsabilidad, pero que las tripas se te anudan, se te anudan, no hay duda, no hay duda, o sea, más que alegría en el momento, más que alegría, más que felicidad, lo que sentí fue una, medio me conmovió la entrada al congreso. ¿Cuál va a ser, digamos, porque de todos los que están por ahí, bueno, de los cuatro, nosotros, Vergara sí también puede hacer declaraciones y campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todos se están haciendo más o menos. Todos más o menos. ¿Cuál va a ser la de el Boca, Andrés? Bueno, nosotros estamos tratando de reflexionar en distintos temas. El primero, que creemos que hay que muy rigurosamente mirar el grado de brutalidad de la ofensiva neoliberal en la región. O sea, cierran los ministerios de trabajo en Argentina y Brasil, se acaba de votar que pueden trabajar niños de los 10 años en Jujuy, la reforma laboral de Temer continuada y ahora profundizada, según los anuncios de Bolsonaro, son radicales, clima de violencia política, un Paraguay donde tenés una ministra de Industria que se alegra de que más del 40% de los paraguayos ni siquiera cobre el mínimo nacional y lo presenta como una ventaja desde el punto de vista de los costos, Piñera en Chile, un escenario muy duro regional que está acá, porque tenemos un grado de inversión extranjera directa que llegó a Uruguay este tiempo, más de un tercio de la Argentina y Brasilera, eso impacta directamente, muchas empresas son argentinas y brasileras, muchas de las empresas que trabaron la negociación salarial están acá, hubo un movimiento social, empresarial muy fuerte, sobre todo ruralista este año, muy intenso durante todo el año, hay una denuncia en curso de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria intentando que el Uruguay ingrese en la lista negra producto de los derechos de los trabajadores en el país, hubo vandalización de sitios de la memoria más este año que cualquier otro, hubo salidas públicas de las Fuerzas Armadas que preocupan, hubo hechos de violencia muy preocupantes, como el que se dio con el asesinato de un dirigente sindical camionero al arranque del año, como se dio con la golpiza de una persona trans en Salto hace poco, como se dio en haber agredido a trabajadores que estaban en huelga en una estación de servicios de Santa Clara o Limar, o el incendio de un campamento sindical en el Arroz, o sea, es un año en el que uno, primero, ves que hay sectores que están queriendo oponer al Uruguay en el mismo lugar de estos países de Sudamérica, en un momento de Sudamérica donde salvo la importante experiencia del triunfo de López Obrador en México, el resto de los resultados han sido muy complejos, vía o golpe o vía proceso electoral. Entonces, esa es la primera consideración, va a haber un componente de tensión sobre las políticas salariales, las políticas de inversión pública, las políticas de seguridad social, el papel de las empresas del Estado y en materia fiscal, mucho más fuerte que en periodos anteriores. Esto va a pasar si el Frente no gana claramente con un gobierno que lo facilite y va a pasar si el Frente gana, va a ser un gobierno, el cuarto gobierno de Frente Amplio, que aunque andrá de la suma de la presidencia, va a estar sometido a un montón de tensiones que si no cuenta con respaldo popular atrás, le va a ser muy difícil llevar adelante. ¿Respaldo popular? Sí, claro. ¿Cómo se consigue...? Entonces, ese es el segundo capítulo. El primero va a estar. El segundo es, bueno, la izquierda tiene hoy un déficit en su articulación entre los partidos de izquierda y el Frente, la izquierda en el gobierno y la militancia social de izquierda en las distintas organizaciones. Donde uno, capaz como una feroz contradicción o paradoja, cruel, dice, ¿cómo puede ser que tengas un movimiento de la diversidad con mucha potencia, un movimiento sindical que se multiplicó por cuatro, un movimiento de derechos humanos que vive esa escala nacional, y un movimiento feminista con una envergadura que no tuvo nunca y una magnitud que no tuvo nunca, y simultáneamente los partidos de izquierda que históricamente se nutrieron de estos movimientos estén en su momento de mayor debilidad? Cada vez convocan menos a las elecciones, tienen mayores dificultades en las estructuras internas. Bueno, esta relación, donde yo creo que una parte del gobierno se tragó de alguna forma a los partidos políticos de izquierda, y los mejores cuadros y la concentración ha estado en la gestión de la administración casi exclusivamente, nos termina distanciando de uno de los costados, que es principal. Uno seguía, lo que tiene el Congreso, pero seguía las principales orientaciones y planteos teóricos del claxo que se reunió en la Argentina, y la mayoría coincidía en las experiencias derrotadas por los rovesismos y los procesos de izquierda en la región en tres componentes. Uno, lejanía a la base social. Dos, descuido del debate cultural, de la traducción cultural de la mejor disposición de bienes materiales. Y tres, el no haber jerarquizado el rol de los movimientos sociales. Bueno, nosotros lo que esperamos es no esperar a la derrota para que dentro de un año digamos, bueno, en realidad la izquierda se alejó de su base social, descuidamos el debate de ideas y no jerarquizamos el rol de los movimientos sociales. Entonces, centro nuestro es ahí, ese es un centro. Y después el programa tiene que ver con esta estrategia. O sea, ¿cómo miramos la construcción del programa? Es si previsamos a los movimientos sociales, tenemos que discutir de combate a la pobreza con que se organizan los barrios para combatir la pobreza. Si queremos discutir sobre el tema de la vivienda, tenemos que discutir con el movimiento cooperativo, el movimiento sindical que está vinculado al tema de la vivienda. Si queremos discutir, o sea, sobre desarrollo agropecuario, tenemos que pensar en los pequeños productores, en la producción familiar y en los trabajadores rurales. O sea, tenemos que pensar en cómo empoderamos los sujetos. Y esa parte capaz del desafío principal que es más metodológico que de promesa electoral de campaña. O sea, previsamos mucho laburo tejiendo. ¿En las bases? Sí, por abajo. ¿La gente no está encontrando motivos muy fuertes? Está muy fragmentada. Bueno, eso es así. Yo creo que la posmodernidad trajo también un tipo de manifestación en lo cultural que es casi la que necesita la circulación de mercadería en el planeta. La verdad que está parte de la sociedad desesperada por lo cotidiano, por lo de hoy, por lo inmediato. No me importa la perspectiva histórica, la perspectiva global o la perspectiva social. Ahí se diluyen identidades teóricamente. O sea, se diluyen identidades sociales, se diluyen identidades con el barrio, se diluyen las propuestas colectivas. Ahora, esto no es inexorable. Esto es parte del debate. No es que no se puedan construir identidades, construir experiencias colectivas, construir significados, construir raíces. O sea, se tiene que construir a contratendencia dominante. Pero también es parte del debate. Nosotros no estamos para reflexionar desde afuera cómo es que nos ganan en la batalla política y cultural. Sino es dónde está instalada la batalla política y cultural y generar otros significados. Por lo tanto, significar que la lucha política es luchar contra la desigualdad parece que fuera redundante. Pero es lo que estamos haciendo. O sea, nos organizamos para luchar contra la desigualdad, contra las desigualdades económicas, contra las desigualdades de género, contra las desigualdades territoriales. O sea, en todo caso, somos esa manifestación de rebeldía, de lucha contra la desigualdad. Y sin rebeldía, sin ese proceso de indignación contra la injusticia, lo otro no surge. O sea, los cambios sociales también son paridos desde ese proceso político. Y bueno, la izquierda tiene más que nunca hacer su resumen de que toda la vida luchamos contra estas cosas, que llegamos al gobierno para hacerlo, y que por lo tanto, cuando vamos a debatir la intensidad de las políticas sociales, la intensidad de las políticas laborales, la intensidad del incremento salarial, las propuestas redistributivas en lo fiscal, lo hacemos desde esa mirada del mundo. Ha sido un gusto. Bueno, un gusto mío. Vamos arriba, Raquel. Un abrazo.